Y estoy muy contenta porque me encuentro con un gran doctor de aquí de la región de las altas montañas, bueno él es el doctor Daniel Vilchis y el doctor Daniel Vilchis hoy nos acompaña para hablar de un tema que nos va a ir a traer controversia porque muchas ya están interesadas o no y bueno les platicamos que es la diferencia entre medicina estética y cirugía plástica. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Antes que nada muchas gracias por la invitación, mucho gusto, yo soy el médico Daniel Vilchis y pues estoy a sus órdenes. Gracias, gracias a usted por venir y yo digo, ay hasta me da pena que me vea el doctor no vaya a decir ya que arreglitos me hacen falta. No, para nada. Pero bueno cuéntenos justo cuál es esta diferencia entre medicina estética y cirugía plástica. Ok, creo que es un tema muy importante porque últimamente hemos ahora con las redes sociales de Todos Entera1 hemos visto muchos casos de negligencia, ¿no? Porque la gente elige mal a su médico. Claro. De acuerdo a sus necesidades. Básicamente la diferencia es que un cirujano plástico es un médico que realizó la especialidad de cirugía y de ahí deriva una subespecialidad de cirugía plástica y nosotros como médicos estéticos somos médicos que hacemos un posgrado en procedimientos de mínima invasión. Entonces la gente piensa que es de mujeres, pero la verdad es que cada vez son más hombres los que se realizan procedimientos. Entonces yo les recomendaría que si quieren algo quirúrgico vayan con un cirujano plástico. Lo que requieran de mínima invasión, botox, relleno, esquelácido hialurónico, pillings, que es lo que ahora es lo más común, es nuestra área. Muy bien y justo eso pues yo he visto también como usted menciona en redes sociales que ya es como más un boom, ¿no? Por lo mismo de los filtros que vemos en las redes sociales, ya uno como que tiene aspiraciones distintas a lucir bello. Claro, claro. Pero usted dentro de lo saludable, ¿qué es lo que recomienda? Cuando llega un paciente y le dice, quiero hacerme algún arreglito, ¿cuál es lo que prioriza? ¿Qué es lo primero que le recomienda? Pues mira, es muy común que el paciente llega con una idea y sale del consultorio con otra, porque realmente ya que tú observas al paciente, le dice, sabes que tú quieres esto, pero la realidad es que tus necesidades son estas. Muy bien y ahí es la importancia de la experiencia, de haber estudiado y bueno, cuéntanos. Claro y ahora vemos por ejemplo mucho que hacen procedimientos hasta pues en estéticas o cuestiones así, ¿no? Sí. La verdad es que sí es peligroso porque pues estamos manejando toxinas, rellenos, puede haber muchos problemas, principalmente a nivel facial, entonces sí es importante que la gente sepa con quién está poniendo su salud, ¿no? Porque también un reto muy complicado que tenemos nosotros como médicos estéticos es que prácticamente 99% de nuestros pacientes son pacientes sanos, ¿no? Entonces es aún más difícil trabajar con ellos porque un paciente enfermo va a ver qué le puedes hacer y todo, pero un paciente sano pues va bien, ¿no? O sea, es un procedimiento estético. Nunca lo había visto de esa forma, ¿no? Que ustedes son doctores pero no tratan con enfermos, tratan con gente que quiere lucir mejor. Y bueno, dentro de los tratamientos de medicina estética es una realidad que yo he visto que la misma que ya te pone la pestaña, te pone la ceja y te inyecta Botox. Entonces, ¿cómo podemos identificar que es alguien que no cuenta con los estudios? ¿Qué le debemos preguntar o pedir? Incluso entre los mismos médicos hay colegas que estudian en escuelas que no están certificadas. Entonces también lo que tienen que hacer es los papelitos, ¿no? Desde que entran, ¿qué médico es? Tiene que ser un médico para empezar desde ahí y en segunda, ¿dónde estudió y todo, no? Por ejemplo, hay cursos, yo he tomado algunos cursos rápidos que son de en un día te dan dos, tres temas, en tres, cuatro días, ¿no? Pero uno como médico los puede tomar porque ya tienen ciertas bases. Pero por ejemplo, yo donde estoy realizando mi posgrado en la Ciudad de México, que es una escuela por parte de la UNAM, pues no es de un mes, dos meses, o sea, son de un año, dos años. Entonces, siempre que vayan a poner su salud y sus manos en, o en manos de alguien, siempre aválense dónde estudió porque eso es muy, muy importante. Entonces, esa es una manera, pues muy factible de ver si pueden llegar a confiar en él o no y también la escuela qué certificaciones tiene, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, entonces usted nos cuenta que la medicina estética son menos invasivo que la cirugía plástica, ¿correcta? Sí, claro, claro. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los párpados. Hay gente que se quiere, que ya tiene sus bolsas y todo. Nosotros podemos hacer procedimientos de mínima invasión, pero si la paciente ya requiere una cirugía, nosotros mismos tenemos la obligación de derivar con un cirujano plástico, ¿no? Como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos, ¿no? También uno ser honesto con el paciente y decirle yo llego hasta aquí, de aquí en adelante ya es competencia del otro colega. Y coménteme así rápidamente, ¿cuáles son los servicios que da un médico estético? Pues son muchísimos, principalmente, pues es botox, rellenos, manejamos los ácidos hialurónicos, manejamos hilos de bioestimulación, manejamos, por ejemplo, mesoterapia, a nivel corporal se manejan cavitaciones, depende mucho de los aparatos que tenga cada médico porque son aparatos muy caros, entonces generalmente empiezas con todo lo que tú puedes hacer manualmente y ya que te vas haciendo de equipos, puedes hacer otro tipo de procedimientos. Y justo ahorita que toca ese tema de cavitación, de mesoterapia, ¿sí tiene una validez científica? ¿Usted no lo puede decir? No, claro que sí, claro que sí, pero, o sea, depende, ¿no? El paciente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tratamos alopecia, ¿no? Caída de cabello y todo eso, pero hay un, hay, hay hasta dónde puedes llegar y dónde no, o sea, tú debes ser muy honesto, si es un caso ya muy grave, ¿sabes qué? Tú eres para trasplante, vais con este médico o ves a otro lado, o sea, sí funciona, pero depende qué estés buscando y qué quieras hacer, ¿no? Claro, y nos encanta que nos venga a aclarar todas estas dudas porque la verdad es que uno ya ve en el Facebook, ¿no? De, te hago la promoción, cinco por tres, tres por, y uno pues se emociona porque siempre es ese ideal de la belleza, ¿no? Pero, bueno, le agradecemos muchísimo y esperamos que regrese pronto a aclararnos tema por tema, hablar del botox, hablar de los rellenos, le agradecemos muchísimo, doctor. Claro, antes que nada, bueno, mucho gusto y estoy muy agradecido y lo que necesiten, por aquí estoy. ¿Sus redes sociales? Eh, bueno, me encuentran en Instagram y en Facebook como Daniel Vilchis, este, así me pueden ubicar y pues igual, si algo necesitan, me pueden contactar, con todo gusto estamos para apoyarlos. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por haber venido y bueno.